Desde New York para el mundo. Cancioncita de melancolía tenemos. Esto está bueno. Vamos en la chípatia con ceja, mi gente. Sí, aquí vamos con la chípatia con ceja. Ay, Dios mío, oigan esto. Bueno, esperemos que no sea de la chípatia. No digas mi nombre, por favor. Para que en vez de galletas no hayan tiros. Ay, me dice, me cita cuando mi compañero de trabajo me toca. Ay, ¿por dónde diablos que la toca? Bueno. Eso está caliente. Ay, ¿eso es una carta? Sí, eso es una carta. Yo creo que es una denuncia pública. ¿La envió a un chico o a un chico? Una chica. ¿Qué dice? ¿Una chica? Sí, una mujer. ¿Y tú hablaste de Popó al principio? No. Claro, mi amor, ¿por qué dime? Es la mujer de un militar. Bueno, yo no sé de quién es. Dale para allá. Si es de un guardia o un militar. Dice, saludo, chispero. Sigo sus programas desde hace ya un año. Quiero contarle lo que me está pasando. Lo cual creo que me pueden traer un problema. Por lo que necesito su consejo, les cuento que estoy muy enamorada de mi esposo. Lo amo, lo respeto mucho. Él se merece mi cariño, amor genuino, porque es un buen hombre. Nunca he tenido en mi cabeza serle infiel a mi esposo. No tengo motivo para eso. Pero, le cuento que en mi trabajo llegó un chico nuevo, que tiene un gran parecido a mi esposo. Un gran tamaño. Bueno. Habría que ver de dónde se parece. No. Si es del ombligo para abajo. Sí, ombligo por la cara. No, porque él es nuevo, él nada más es parecido. Por la cara, entonces. Hemos hecho química en el trabajo. Y ya no saludamos con un beso. ¿Con un besito? ¿Dónde se ve eso? La mejilla. No, en la mejilla. Son amigos en la mejilla. Porque son nuevas. Se pone nada más de besarnos en el trabajo, pero tú serás más pensada. Sí, se saludan con un beso cuando se ve. Con un beso. Cuando nos vemos en el trabajo. Aquí viene lo complicado que me está pasando. Cuando él me toca, ya sea para saludarme o darme un beso en la mejilla. El Pipo se excita con un saludo de mano, quizá, y un beso en la mejilla. Ay, ay, ay. Siempre le pone la punta, entonces va a ver. ¡Ay! Oye, esto está bueno. Sigue, sigue. Mi cuerpo se eriza. Ay. Y en la mayoría de ocasiones me excita. Ay. Venga a marzo, como dice en la sanjuanera. Espérate, espérate. Hay que ponerle la musiquita. No sé qué me pasa. Oye, la dije que ella no sabe qué le pasa. Sin vergüenza. Pero esto me da miedo de que yo le falle a mi esposo. Pero ella le está fallando. No, no. No, todavía no. No, porque no. Dale, dale. Termina la carta. Con él. Pero con desearlo, sí. No, no, no. Termina la carta y después sabemos qué es, porque al final no sé. Nunca escuché a otra persona que le pase esto. Hasta cuando él me mira, me siento emocionada. Ay. Mati, yo he escuchado que tú te sientes así, Dike. Sabroso. ¿Qué será lo que me pasa? ¿Qué me aconsejan? ¿Qué tengo que hacer? Ay, oh. Eso es santísimo. Eso es un cuero. No, no como así. No necesariamente. No, porque en los sentimientos se manda, Rubio. Y si ella está sintiendo algo. Señores, están pidiendo un consejo. Un consejo. No van a dejar de escribir. Es un consejo, señores. No van a dejar de escribir. Es un consejo. No, y si ella está sintiendo algo cuando tiene un roce con una persona, un compañero, una compañera y eso. Oye, esa está más. Lo que pasa es que no se atrevió a escribirlo en la carta. No. Para no verse como una mujer infiel. Eso no fue lo que yo dije. Pero ella es infiel porque se dice que... Hasta de pensamiento. Hasta de pensamiento son mis fieles. Pecamos. No, yo creo que no. Porque espérate, espérate, espérate. Hay que poner algo claro. Tú quizás, si nos vamos a lo que es ser cristiano, ¿no? Si tú tienes, sientes algún deseo por alguien y tú siempre estás pensando en eso, la Biblia dice que tú estás pecando con eso, ¿verdad? Pero en este punto ella dice que ella está sintiendo esto, que el tipo se parece mucho a su esposo. Exacto. Que cuando le da un beso en la mejilla o lo saluda, ella se siente como excitada. Yo no había escuchado un caso así. Yo sé que alguien te puede gustar, pero simplemente de un beso o puede ser que sea lo que dice Rubio, que hay algo más ahí. Ella te enamora. Ella te enamora. Porque no es normal que nadie, porque te toque o te salude, tú sienta ya otra cosa. ¿Cómo se llama ella? ¿Y se siente eso? Ustedes, mujeres, digan. No. Si hay atracción, sí. ¿Pero cómo se llama ella? Para que yo pueda sentir algo por una persona, tiene que atraerme demasiado. Oye, Maya, yo he hecho una película en mi caballo. Pero hay amor a primera vista. Hay amor a primera vista. Ella se enamoró de ese padre que lo vio. Y quizá por la simetría parecida al esposo. Eso no me lo de ahí. Pero aquí estamos opinando, pero vamos al consejo. El consejo, mira, debe ser un consejo. ¿Cómo ella se llama, la cristiana? Ella no dio nombre. Mira, sin nombre. Déjame decirte algo, amiga mía, cariño. Cuando las cosas se dan arriba y tú la sientes abajo, ya la cosa... Es tu amiga. Le estoy dando un consejo a esa muchacha. Dale. Cuando la cosa te pasa en arriba y ya tú la sientes abajo, no hay problema. Porque ella te está... Dándolo código. Dándolo código. Ya sabes de eso. Porque eso significa... Esa es la situación que ella está viviendo en este momento. La experiencia de mi vida, Mati. Que la está viviendo. Mi amor, hasta aquí mi consejo. Ok. Hasta ahí tú. Ya. Ya. ¿Qué más voy a decir? No le vas a esconder nada. Pero ellos me metieron a mí a la carta. Los tres me metieron a la carta a mí. Está fea la vaina. Mi consejo es que yo entiendo que si ella... Tiene una relación estable con su marido, su... Y no quiere perder esa... A usted lo votaron recientemente. Que para mí no está estable. Pero tú tiene que decir eso aquí. Tú tiene que decir eso aquí. Porque hay fuego. Y como dice Mati, si usted... Le tocan arriba y siente abajo el problema. Exactamente. Como decía mi abuela. No se den toque arriba, que abren abajo. Entonces... Dibu Dibu Dibu. Pero él no le está tocando. Él solamente la saluda. Pero ella lo dice. Como la saludamos. Ella dice en la carta que cuando la toca. No, no. Ella dice... Que hasta cuando la toca. Pero hasta con el beso. Ella lo está tocando con el beso en la mejilla. O sea, no es... El saludo que le está dando es un saludo respetuoso de parte de él. La que está sintiendo su cosa es ella. Es ella. Es ella la que tiene su mol... O sea, yo le estamos dando a ella que se aleja un poquito más del pana. No es él que tiene que alejarse porque ya no lo sabe. Vamos a tratar de no hablar encima. Exactamente. Déjame decirle algo a Yajaira. Yajaira. Ya no es cuando una mujer no se enamora. Una persona se enamora sola. ¿Es no? No. Tú tienes que darle algún indicio. No, espérate. Mentira, mi amor. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Mático, porque no se enamora sola. Tú tienes que darle algún indicio a esa otra persona. Esa materia de psicología que tú cogiste más. Te la puede meter. Te la puede meter. Te la puede meter. Te la puede meter por donde tú quieras. Esa materia de psicología. Ay, ay, ay. La que mate. No, pero que maísima. No, la maestrade así. Dejen el ataque conmigo. Es la verdad. Ok, pues corrige eso. Corrige eso. ¿Cómo tú crees que yo me voy a... No, lo voy a decir como lo iba a decir desde el principio. ¿Cómo tú me voy a enamorar de una persona asfixia como ella está? Porque ya cuando te dan arriba y tú sientes abajo, ya tú estás enamorada. Ajá. O una atracción tremenda. Ajá. O vamos a pensar que debe ser una expectativa que ella tiene con el tipo. Que la realidad la pueda desencantar. ¿Verdad que sí? Que también es probable. Se parece a su marido. Pero, ¿qué es lo que se parece al marido? Ella es infiel por naturaleza. Eso es lo que yo digo. Ella no es una mujer fiel. O sea, es el consejo que tú estás dando. Ella no es una mujer fiel. O sea, tú le estás diciendo a ella, tú no eres fiel. Ella no es fiel. Ok, y el consejo, es el consejo que tú le estás dando. Date tranquilo. Ok, dale. Vete a diez, yo sé. Sí, lo que pasa es que nos metemos en cosas particulares de nosotros. Pero el que no son de nosotros. Es que podemos dar nuestra postura de lo que nosotros pensamos. Pero no atacar al que escribe las cartas. Pero yo no le estoy atacando. Le está diciendo infiel, Maddy. Pero que ella lo sabe eso. Eso no es nuevo para ella. Ok, está bien, sigue. Ella le faltó decirlo ahí por vergüenza. Solamente. Rubio, ¿me va a defender o va a decir algo? Que no diga nada, que se calle. Está siendo infiel de pensamiento, pero no, no, es que yo no. Está siendo infiel. Señores, mira, fuera el relajo. Estamos hablando uno encima de otro. Sí, porque me paró. Más que un consejo, esto es lo que es un debate. Es un debate que estamos haciendo. No es un debate, es un consejo a esa pobre muchacha infiel. El debate lo quitamos porque es el debate, el diablo. Mira, mira, mira. Lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Hay mujeres que tienen un cuerpo de mujer, por ende, son femeninas, pero tienen una mentalidad de hombre. Aquí vemos que la muchacha que escribe la carta y está atrapada en un cuerpo de mujer, pero con mentalidad de hombre porque es pícara. El hecho de que ella siente este tipo de atracciones... Pero ella no dijo eso en la carta, Rubio. ¿Cómo que ella es pícara? Que ella como pícara, ella no dice eso. Pero basta decir, no basta con decir que cuando el tipo le da un beso en la mejilla, ella se sienta de mi lado. Ella se sienta al punto de que sale el agua de la vena. Sí, pero mira, ella en la carta dejó muchas cosas en el aire, por lo que uno no puede profundizar bien. Porque ella no está diciendo en ningún momento que él se pasa con ella o ella con él. No, no, no. Simplemente que el tipo se parece mucho a su esposo, son compañeros de trabajo, es nuevo, escúchame, es nuevo, y que ya se saludan de besitos y se saludan de abrazos y de manos. Un saludo cordial. Y que ella está sintiendo eso con él. Eso es lo que ella dice, señores. Exactamente. Y necesita un consejo. ¿Qué consejo ya le damos a ella para ella evitar? Porque ella ama a su esposo y no quiere faltarle. Vamos, vámonos por ahí. Te voy a decir algo, Joseph. Tú estás diciendo lo mismo que yo dije. No, tú le dijiste a ella. Oye, cuando yo dije. Tú le dijiste a ella, ¿te acuerdas? Yo dije que una mujer no se enamora sola. Le dijo fuerte. Ya, ustedes están fuertes. Que una mujer no se enamora sola. ¿Por qué ese muchacho la busca para saludarla? No, ella se encuentra, madre. Ay, ella se encuentra, porque se encuentra. Mira, por eso es que dicen que República Dominicana, los estudiantes. Que ellos se encuentran. Leen algo y no lo entienden. Que me vayan a buscar. Esta vino con ese déficit de allá, de República Dominicana. Ella lee algo y no lo entiende. Que me vengan a mí a buscar. Le voy a mandar el libro Nacho. Que me vengan a mí a... Un ejemplo. Que yo llegue aquí a la chispa todos los días. En la mañana como venimos todos los días. Y que tú te me pérdeme en la puerta para saludarme. Él no le quiere en la puerta. Yo puedo sentir una atracción por él con el tiempo. Sí, puede ser. Porque él me está buscando a mí. Exacto, sí. Pero qué reciente lo de ella. Señor, puede ser que pasen cinco días, seis días, un día. No, 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 no. Y hasta en el saludo, hasta en la mirada que él me dio a saludarme. Eso me puede a mí enamorar. Mati, pero tú estás... Ustedes están argumentando en ideas, en conceptos que ustedes creen como... Bueno, el consejo es... Por ejemplo, yo guardo a mi maldito consejo. Sí, por favor. Bueno, di un consejo tuyo. Que es el mejor consejo de ahorita. Mira, corazón. Si tú, en verdad, quieres salvar tu matrimonio... Creo que quiere cámara. Él ya habló de matrimonio. Sí, eso mismo. Quiero cámara. ¿Sabes el matrimonio? Permiso. Es mi maldito consejo. Bueno, pues su consejo. Métaselo cuando yo me metí en mi carrera. Exactamente. Exactamente. No hay hablar. Exactamente. Óyeme. Si en verdad tú quieres salvar tu matrimonio... Si en verdad tú amas a tu esposo, como tú dices, que tú lo amas y lo respetas... No lo amas ni lo respetas. Tú lo que tienes es... Me avisan. Dale. Me avisan. No, no, me avisan. Mati, deja que yo se dé su consejo. No, no. Si ustedes quieren, le das un maldito. ¿Y qué lo estás parando del consejo? ¿Eh? ¿Qué lo estás parando del consejo? Tú interrumpiéndome, hablándome encima. Sí, pero tú estás muy frágil. Tú estás muy frágil. Tú estás muy frágil. Vamos a darle el consejo. Sigo con mi consejo, si me dejan. Bueno, si tú amas a tu esposo, si tú lo respetas, como tú dices, tú lo que tienes que hacer es alejarte de esa persona. Porque si tú estás sintiendo eso en tu cabeza... Mándalo a cancelar. Aunque tú en la... No padeces nada. Bueno, mira. Yo le voy a dar... Ella se puede alejar de él. No. Pero él nunca se va a alejar de ella porque está en su mente. No, yo le voy a... Es más fuerte esto, señores. No, que eso es como cuando tú te mudas de barrio, pero no mudas de barrio de ti. Ya. Yo le voy a dar... Para donde quiera que tú te vayas, tú te vas a quedar contigo. Yo le voy a dar mi humilde consejo a ella porque ustedes son terribles. Ay, espérate, no lo de tan triste porque se quedan a ti para la ferretería como no. Una pregunta. ¿Van a dejar que ella dé el consejo? Claro, que lo de. Sí, porque no nos van a mandar más cartas nosotros porque van a decir eso. Ellos lo ponen en relación. Permiso, pastora. Lo que pasa es que Mati, señores, Mati, está interrumpiendo. Yo creo que hay sentimiento encontrado. Aquí yo no fui a ella quemando la carta. Puede ser. Ay, puede ser. Puede ser. Pues yo no le voy a hablar a nadie. No le voy a dar ningún consejo. Puede ser. No quiere el consejo. Ella no lo cree. Pero también recuerda que te puso a ti de ejemplo. Ahorita. Estamos listos. Y tú eres nuevo. Y tú eres nuevo. Yo soy el. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Da el consejo, por favor. Como quiera yo le voy a dar mi consejo. Dale el consejo. Lo principal es que te tiene que alejar de él. Renuncia de trabajo. No, ella no tiene que renunciar. Mati, Mati, fuera el chelcha. Mira, me está quillando y es de verdad. Ay. Por favor, deja que ella dé. Por favor, deja que ella dé el consejo, por favor. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias. Gracias. Ella se tiene. Tú te tienes que alejar de ese señor que está acabando de empezar el trabajo. Busca ayuda profesional. Sí, Mati. Porque ella quiere a su esposo. Ella quiere. Mire. Ella quiere. Mire. Yo no estoy hablando. Ella me está buscando con las miradas. Yo no. Yo me estoy diciendo. Por si eres tú. Pero verdad, tampoco tienes mucho más. No la mire, por favor. Dale su consejo a la cámara. No la mire a ella. Pero yo estoy mirando a mi cámara. Dale para allá. El consejo. O sea, busca ayuda profesional. Anda, el diablo. Pero mira, es Mati que está intimidado. Vamos a terminar esto. Oye, si te gusta el tipo, dártelo ya. Y dice, pásale. Ya no, no me hablo así. Claro, porque ya aquí lo que estamos bloqueando es lo que estamos bloqueando. No me dejan del consejo. No dejan que nadie hable. No quieren que tú no... Ponte esto. Y déjalo así mismo. No lo edite, Pablo. No edite nada de esta mierda. Yo hasta me voy. No. Mira, ya me quité. Haz lo que tú quieras, Mati. Dale. Hasta aquí llegué. Dale ya. Mi amor, busca ayuda profesional. Sí. Busca a tu pareja. Hagan cosas juntos. Mi amor, busca ayuda profesional, como te dije al principio. Haz actividades con tu esposo. Váyase de viaje. Hagan lo que tú entiendas que puedas recuperar esas emociones negativas que tú tienes con tu compañero de trabajo. En el área de trabajo tenemos que tener respeto. Hasta en la mente. Porque tú decir que tú sientes esas cosas, están mal. Si tú amas y quieres a tu esposo. Rubio, ¿por qué tú me miras? No, voy a dejar. ¿Cómo va a ser? El show número uno de New York.